Hay que leer autoras, y eso es así. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hay que leer autoras, y eso es así. Estamos en el mes de octubre, estamos en el mes de leer autoras. Ya sabéis que yo leo autoras durante todo el año, pero para este mes tengo una parcela reservada para mis queridísimas autoras y tengo ya un montón de libros ahí pendientes. No estoy leyendo muy rápido este mes de octubre, pero bueno, lo que caiga, bueno será, y ya os hablaré de ello en el resumen de las lecturas de este mes. Hoy os traigo algunas recomendaciones muy variadas de libros escritos por autoras que me han encantado, algunas lecturas más recientes, otros libros de los que ya os he hablado hace un tiempito y quería volver a ellos. Hoy os traigo en resumen un montón de recomendaciones que sé que os encantan y que sé que os gustan. Por favor, leer autoras, darle visibilidad a las autoras, es muy buen mes para hacerlo, es una iniciativa estupenda, pero hacerlo durante todo el año, porque bueno, en España y en todo el mundo tenemos autoras maravillosísimas. En primer lugar, me gustaría recomendaros La ridícula idea de No volver a verte de Rosa Montero. Ha sido una de mis últimas lecturas y me ha encantado, me ha parecido un libro maravilloso. Se ha llevado cinco estrellazas y es que en solamente 200 páginas, Rosa Montero crea un relato tan precioso y tan maravilloso. Es un recorrido por la vida de Marie Curie, especialmente por los años posteriores a la pérdida de Pierre, lo que tuvo que vivir por ser mujer científica en aquellos tiempos. Es un relato biográfico entretejido con la propia historia de la autora y lo que le supuso la pérdida de su pareja sentimental tras un cáncer. Y es que es precioso, es que es muy bonito. Me habéis dejado unos comentarios de este libro preciosos. O sea, yo lo he leído, lo he comentado por Instagram y vosotras y vosotros que lo habéis leído, me habéis dejado unas reflexiones sobre este libro maravillosa. Es que si yo fuera Rosa Montero estaría orgullosísima de haber escrito esta maravilla. Supongo que ella lo estará porque es que es un libro precioso que os recomiendo, que le puede gustar a todo el mundo y es que no imagino a nadie que no disfrute con este título porque es maravilloso. Otro libro que me gustaría recomendaros hoy es Pabellón de mujeres de mi queridísima y adorada Pelle Sebac. Sabéis que es una autora que me encanta, he leído muchísimos libros de ella. Y si bien esta no es una novela de ella que más me gusta, es un libro del que creo que he hablado muy poco aquí en el canal. Lo leí para un marzo asiático, este no, el anterior yo creo que fue. Es una novela a la que le tenía muchísimas ganas, está descatalogada y me había costado muchísimo encontrarla. Y es un libro que ya os digo, si bien no es la mejor novela que yo he leído de la autora, me gustó mucho en el sentido de que es una historia muy, muy, muy entretenida. Vamos a descubrir a Madame Bu, que es una mujer que está casada con un terrateniente muy famoso de China y cuando cumple 40 años decide dejar de tener relaciones sexuales con su marido y buscarle una concubina. A partir de eso ella empieza a cultivarse, a leer libros, a educarse en el cristianismo y es todo un viaje de la protagonista a través de su madurez y a través de sus reflexiones y de por qué decide dejar de tener relaciones sexuales con su marido. Es un libro en el que sobre todo me gustó cómo es la vida en una gran casa de China, cómo era la vida en una gran casa de China, cómo la mujer era verdaderamente el centro de esa vida, cómo Madame Bu es el centro de toda esa vida y tiene que mediar un poco entre sus hijos, sus mueras, cómo viven todos bajo el mismo techo con muchísimas riquezas, con muchísimos sirvientes y cómo ella tiene que controlarlo todo y está un poco agotada de esa vida. Es una novela que os recomiendo muchísimo. Si os gusta China, si os gusta la historia de China, si os gusta ese tipo de ambientación, yo la disfruté mucho pese a que es verdad que no es la mejor novela que he leído de la autora, pero creo que es un título muy interesante dentro de sus libros. La siguiente lectura que os traigo es un feliz acontecimiento. No os voy a decir el nombre de la autora porque es francesa y no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Es un librito que en apenas 200 páginas hace que se te pongan los pelos de punta. ¡Madre mía! Me ha gustado un montón. Lo vi en el canal de libros de María Antoñeta y llevaba un montón de tiempo con él en mi lista de deseos. Y el otro día me metí en la lista de deseos de Amazon y había bajado de precio y lo compré por 5 euros. Esto es una reflexión sobre la maternidad, sobre las cosas que cambian cuando tienes hijos, sobre lo que tú esperas que va a ser la maternidad y sobre lo que luego es la maternidad, sobre el papel de la mujer como madre y cómo eso de alguna manera anula todo lo demás y de alguna manera te conviertes en madre exclusivamente y tienes que luchar contra ese estigma, sobre cómo se vive la maternidad y la paternidad, cuál es el papel del padre y cuál es el papel de la madre socialmente establecido. Es un libro desgarrador que creo que dice verdades como puños. Yo comparto muchas de las reflexiones que hay en este libro, pero entiendo que algunas y algunos no sean de vuestro gusto o no os parezcan adecuadas. Yo desde luego comparto mucho de lo que he leído en este libro. Os lo recomiendo muchísimo si sois madres, si tenéis hijos y no sabéis muy bien ahora mismo dónde está vuestro papel dentro de la sociedad o dentro de vuestra casa o dentro de vuestra familia. Es un libro que yo he disfrutado un montón, que me parece muy controvertido y que da para mucha reflexión y que tiene adaptación. La adaptación de este libro la tenéis en filming. Yo no la he visto, pero estoy pensando, estoy viendo que hay algunos títulos que me interesan y probablemente me haga algún mesecillo de filming y esta caiga porque me interesa muchísimo ver cómo se ha plasmado en la pantalla. La siguiente lectura que tengo para traeros es Esta es mi sangre del City Bo. Es un libro que leí hace un par de años, si lleváis aquí en el canal un tiempito os acordaréis de él porque lo mencioné muchísimo en su momento. Es un ensayo sobre la menstruación y la relación siempre complicada que las mujeres tienen con su ciclo menstrual. Me gustó muchísimo y hacía un montón que no lo traía aquí al canal y de verdad os recomiendo este libro. ¡Una barbaridad! Es tan acertado, es tan divertido en algunos momentos y tan reflexivos en otros. La autora a partir de su propia experiencia con su menstruación, con sus dolores menstruales, con lo que le supone cada mes tener la regla, compone todo un ensayo en torno a este tema del que se calla tanto y se habla tan poco. Creo que es un libro ideal, que os vais a sentir identificada con muchísimas cosas de las que dice la autora. Yo de verdad es que me sentí identificadísima. Me dio para investigar y para descubrir cosas sobre mi menstruación que yo ignoraba y os lo digo de verdad, leerlo porque merece la pena, merece la pena muchísimo. A mí me encantó y lo he tenido, lo he sacado, lo he tenido aquí en la mano y me he ido a releer algunas de las notas que tenía puestas y de verdad es que me gusta muchísimo, me parece acertadísimo. La portada es chulísima, está publicado por la editorial Hoja de Lata y es, os lo digo, genialísimo. Otro libro que tengo para recomendaros es que fue de los Mulvaney de Joyce Carol O'Hates, no sé cómo se pronuncia el apellido, y es la última novela de la autora. He picoteado un poco a esta autora, no demasiado, pero lo que he leído de ella la verdad es que me ha gustado y este libro lo leí durante el confinamiento y me gustó un montón. Es un tochal, es larguito, pero merece la pena. Vamos a descubrir la historia de una familia de sus años más dorados a cómo una serie de acontecimientos hace que ese esplendor se vaya diluyendo, cómo la familia se va separando poco a poco. Me gusta muchísimo cómo está plasmado todo ese declive de la familia. Fue un libro que disfruté, entre comillas, porque es un libro duro en algunos momentos. Es un tocho, hay que dedicarle tiempo, pero me parece una novela muy acertada. Ya os digo, a mí es que me gustan mucho los dramas familiares y con esta novela lo pasé muy muy bien. Tiene reflexiones muy interesantes también sobre la maternidad, sobre la familia, sobre ciertos hechos que pasan en el libro y que desencadenan un poco el declive de la familia, que no voy a revelar para no hacer spoiler, pero que son muy interesantes y es una novela que os recomiendo muchísimo. Y la última novela que tengo para recomendaros es Sufragista. En este caso es una novela gráfica que compré en la Feria del Libro hace ya unos años. A raíz de leer Feminismo para principiantes me llamó mucho la atención el tema del sufragismo, de todo lo que fue la lucha por conseguir el derecho al voto de las mujeres. Y estuve investigando un poquito y encontré esta novela gráfica y me pareció que tenía una pinta maravillosa. Cuando la tuve en mis manos en la Feria del Libro, pues no tuve más remedio que comprarla porque tenía una pinta genial. Me gustó un montón. Creo que es un tema interesantísimo. Creo que es una novela gráfica bastante accesible que puede dar pie a que queráis investigar más sobre el tema y si no queréis investigar más es una buena introducción al tema y es una buena manera de ver lo que tuvieron que sufrir las mujeres para conseguir el derecho al voto. Cómo se las encarcelaba, se las obligaba a comer, cómo eran perseguidas, despedidas de sus trabajos. Es que de verdad es muy chula. Me gustó un montón. El dibujo es una maravilla. La edición es preciosa. Creo que la he sacado muy de pasada en el canal y la verdad es que fue un libro que disfruté un montón y que creo que es una de las joyas que tengo en la estantería y quería traerosla porque de verdad merece muchísimo la pena. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os gusten mis recomendaciones, que leáis muchas autoras en octubre y siempre y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós.